rambiutita os esto es la primera vez que me pasa no lo puedo creer miren estoy grabando esto porque es increíble me tocó espectre lo tenemos y lo enganchamos justo en la pantalla que a mí me gusta en la pantalla esta digamos continuar toca para continuar castelas de un cp ven que arriba ahí al medio en el ticket tengo un cp tiré solo una una sola tirada veanlo una sola no tiene más nada y recibimos a espectre level up la verdad no lo puedo creer por un solo cp bueno nada estaba mirando las ruletas que habían para gastarme ese cp que me queda estamos en 600 estamos en 600 y bueno aquí acá no voy a tirar ni loco bueno cuestión cuestión qué la verdad no es una sola tirada o cp no hay nada más la primera vez que me pasa y a mí que me gustan más los personajes que las armas este está pero por favor como anillo al dedo así que nada no tengo nada más que decir que gracias gracias call of duty vamos a ver que esto no sea un sueño vamos a comprobarlo gasta espectra por un puto cp tío no que buen personaje joder qué buen personaje nada nada queda registrado para los rapidita os nos vemos en otro vídeo o Gracias.